Hoy me desperté en la cama Con sueño y con legañas Solo quiero dormir Pero el deber me llama Lo dice bien la alarma Al cole hay que ir Todos los niños en el cole Jugamos en el recreo Y juntos cantamos canciones Bailamos y no paramos de reír Porque yo ya no quiero estar aquí sin ti Todos los niños en el cole Jugamos en la pista y metemos muchos goles Se me ha gastado el lápiz de escribir Estamos muy cansados del COVID aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!